Bueno, les voy a enseñar una maniobra de escalada en solo, en yo-yo, con la cuerda ya pasada en la reunión y así. En el cuadro, en la reunión, en el punto central, pones un mosquetón con un nudo a la mitad de la cuerda, de tal manera que esta cuerda es completamente segura e individual y esta cuerda es completamente segura e individual. Pones estas dos mierdas acá en tu arnés y conforme va subiendo estas te siguen. Ahora sí que ahí se bloquean y cualquiera una de las dos es suficiente, entonces ya tienes dos. ¿Qué materiales vamos a ocupar? Dos, este, Roland Lock, un mosquetón grande Petzl William, nuestro aparato de rappel, este está más chido el Mammoth porque es autobloqueante, una cinta de 60, una cinta de 120 y pues el Petzl Adjust. Entonces, lo voy a hacer. No, 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 no. Aquí podemos hacer un nudo Para tener algo que nos sostenga La cuerda mientras subimos Y pues como pueden ver Estos suben solos Y para abajo no Voy a hacer la prueba Poniendo que está esto acá Entonces Vamos a hacer la prueba de si me quedo atorado Aquí suponiendo que ya no pude escalar Pues me están deteniendo Los estos aparatos Pero pues ya no pude Entonces vamos a tomar nuestra cinta de 60 Vamos a hacer un clam heist Es como un prusik Pero Pero más mamado Ponemos el huesito Y nos vamos para arriba Una Dos Tres Cuatro Cinco Hacemos Así Ahí está Y Con el otro Armamos una pedalita Entonces esta Acá nos va a servir así Y Con la línea de vida Nos anclamos También Entonces lo que voy a hacer ahorita Porque ahorita esto no me está cargando Es pisar De manera que me cargue Recupero Y suelto Entonces ahora sí que me está cargando esto Y estos actúan de respaldo Entonces ahora Ya están fáciles de aflojar Les damos cuerda Todavía no los quitamos Porque estos son el respaldo de esto Ahí güey Y ahora Ya ponemos El Rapelaxo Extendido Como normalmente Lo haríamos para Al bajar Al escalar Entonces Luego este Este Se auto Bloquea Entonces no hay No hay tanto problema Pero si no fuese autobloqueante Podemos poner un Prusik Acá abajo Ahora Ya podemos quitar estos ¿Ves? Por ti Y finalmente Lo que vamos a hacer otra vez Es volverle a cargar acá Y aflojar La línea de vida De manera tal que El que ahora nos va a cargar Es nuestro Rapel Entonces de aquí Ya está flojo esto Y Ya podemos recuperar nuestro material Y Y ahora sí Pues ya Rapelamos Normal 41 cut apartments Apú mid 8 10 20 20 20 20 21 21 21 21 Gracias por ver el video.